del 12 al 22 de octubre se está llevando a cabo en Santiago de Cali, la Feria Internacional del Libro de la Ciudad, que este año tiene como invitado de honor a Jorge Isaacs. Pues Francisco Gómez se encuentra recorriendo la feria y nos cuenta un poco de las actividades y los autores que este año trae la feria. Adelante Francisco. Pues muy buenas tardes para usted, Yamid, y por supuesto para los televidentes que a esta hora están conectadísimos con el informativo 14. Nos vinimos a pasear por aquí por el bulevar del río, que por estos días se constituye en un paseo obligatorio, porque se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro Cali 2017. Por supuesto, Jessica Saenz es coordinadora de programación de la Feria Internacional del Libro y nos va a contar un poco de las actividades y lo que tenemos durante estos días. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a ustedes. Bueno, la Feria Internacional del Libro de Cali es un evento de entrada libre y gratuita para todo tipo de públicos. Nuestro invitado de honor este año es Jorge Isaacs, tiene una carpa especial para él y allí van a encontrar una exposición, está la imprenta departamental del Valle del Cauca con una serie de actividades, el centro virtual, Isaacs de la Universidad del Valle, la fabricaña de papel de propal y allí seguramente van a encontrar múltiples actividades para todo tipo de públicos. También tenemos una carpa infantil en la que se hacen actividades de promoción de lectura y también se hacen presentaciones de libros. Tenemos tres auditorios, tres auditorios en los que se hacen presentaciones de libros de autores locales, nacionales e internacionales. Una programación bastante amplia en la que tenemos la celebración no solamente de Jorge Isaacs, que es nuestro invitado de honor, sino que también estamos celebrando a Gabriel García Márquez, a Andrés Caicedo y a Juan Rulfo. Entonces encontrarán múltiples opciones para venir a disfrutar hasta el 22 de octubre en la Feria Internacional del Libro de Cali. Bueno, contémosle los horarios de apertura, aquí ahora se abre, aquí ahora se cierra y he visto muy buenas promociones. Compañeros, yo creo que yo ahora me voy a llevar un libro de aquí. Bueno, la Feria Internacional del Libro de Cali abre desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos en jornada continua y como les digo, para todo tipo de públicos, tenemos más de 60 expositores, acá encontrarán libros infantiles, libros de poesía, literatura, académicos, entre otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes y bienvenidos a la Feria. Por supuesto, Yamid y compañeros, yo me voy a dar una vueltica por aquí, ya había unos libros interesantes, voy a llevar uno, así que continúen ustedes en el estudio. Francisco, siga dándose su vueltica y la invitación es a todos los caleños para que disfruten de la Feria Internacional del Libro de Nuestra Ciudad.